La información de los legisladores entrerrianos desde el Congreso de la Noción y la actualidad en la Casa de Entraríos, en la voz de nuestro periodista exclusivo, Dr. Carlos Ferreira. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Carlos. A ver si lo puedo escuchar. Hola, ¿cómo andás? Hola, Fede. Saludo para todos. Decía desde la cuna de nuestros derechos, ya estamos listos para el comienzo de la sesión de hoy. Bueno, primero quiero que me comentes cómo está el tiempo de la semana en Capital Federal. La verdad que muy lindos días están haciendo en la Capital Federal. Mucho frío, pero con sol muy bello. Bueno, ¿algún saludo, algunos intervinos de Capital Federal? Sí, quiero mandar un saludo muy grande para Eugenio Albadri, Luis Guitosi y al señor diputado nacional por Entre Ríos, Marcelo Casareto, que nos escucha desde su residencia en Paraná, donde cumple con el aislamiento y donde aún es vicepresidente del Club Echagüe, a pesar de ser diputado nacional y a pesar de haber nacido en Buenos Aires. Todos nos escuchan por la web o por la aplicación de Radio Total 90.9, tanto por la web de Radio Total como por la web de Río FM. También en las próximas ediciones vamos a hablar en profundidad del diputado Casareto, porque recuerden que en cada emisión tratamos de conocer un nuevo legislador entrerregano y vamos por orden alfabético. Ya conocimos a los tres legisladores en la Cámara Alta y ahora hoy comenzamos con los diputados. Bueno, aprovecho para mandar un saludo para Alejandra, que está escuchando nuestro programa. Bueno, muchos, muchos llamados, ¿eh? Ah, para el licenciado Sebastián Sato, también gracias por estar, es un auspiciante. Pero voy con dos consejos comerciales, Carlos, y ya te doy la puerta para que comiences con el tema. Muy bien. Si sabes usar la cabeza, sin dudas que el mejor corte que podés tener es con Mauricio. Mauricio Carrizo Peluquería, San Martín 825, APA 6 de la ANSES. Solicita tu turno al teléfono 156-78-317. Mauricio Carrizo, el Messi de los peluqueros. Qué importante es tener toda la documentación de tu negocio al día. Llevar un control preciso de tu facturación. Cumplir con obligaciones fiscales. Acceder a beneficios del Estado. Para ello, es fundamental contratar un buen contador. Este programa te sugiere el trabajo impecable del estudio contable de Alejandro Ascorraín a Andrea Uckman. 8 de junio, 910. Teléfono 43-9643. Muy bien. Vamos. Anexo, un dato a la última de las publicidades de nuestro oficiante contador, el diputado Casareto, a quien mencionábamos recién, es contador público nacional. Bueno, entonces se recibió en la ciudad de Paraná, en la Universidad de Entre Ríos. Bueno, un saludo grande para Luli, que entre otras, es una de nuestras oyentes que sigue la clase de ética ciudadana o ciudadanía, o educación o instrucción cívica, como prefieran. Cuando usted diga, comenzamos. Vamos a comenzar entonces, sin antes, mandamos un gran saludo también, tengo muchos mensajes a peluquería Mauricio, de Mauricio Carrizo, allí en calle San Martín, a Pasetos del ANSES, que está trabajando bajo la modalidad de turnos, en un ambiente muy cálido, muy prolejo, muy higiénico. La verdad, se portó muy bien Mauricio Carrizo con sus clientes, así que a la hora de hacerse un buen corte de pelo, recomendamos aquí en Concepción del Uruguay a Mauricio Carrizo. Bueno, comenzamos. Me hace falta un corte de pelo, y además me asustó cuando dijo, con la modalidad, y pensé que iba a ser a distancia, y me imaginé cómo iba a ser un corte de pelo a distancia. Sí, no. Como me queda a mí, le iba a quedar al pobre cliente. Sí, 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 sí. Este, porque acá no hay peluquería todavía, así que me tengo que recortar yo solo el pelo, el aviso. Ah, bueno, bueno. Así que tengo excusa, tengo excusa. Sí, sí. Bueno, vamos con la Cámara de Diputados y Senadores, vamos a conocer un poco más acerca de estas dos Cámaras. Hay que cumplir los requisitos establecidos por la Constitución Nacional para ser legislador. Es decir, vamos a hablar de los requisitos para ser diputado o senador. De acuerdo con los establecidos en la Constitución Nacional, para ser senador es necesario tener al menos 30 años de edad, por lo menos 6 años de ciudadanía argentina, y haber nacido en una provincia por la cual se postula, o haber residido al menos los dos últimos años en ella. Para ser diputado es necesario tener al menos 25 años de edad, 4 años de ciudadanía argentina, y haber nacido en la provincia por la cual se postula, o haber residido allí los dos últimos años. Además, ambos candidatos tienen que presentarse a elecciones a través de un partido político que haya ganado previamente las elecciones primarias, abiertas y simultáneas, obligatorias, paso, y por supuesto tienen que resultar ganadores, es decir, reunir la cantidad de votos necesaria en las elecciones nacionales. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a Tupa, Leandro Tupain, gerente artístico de Radio Nacional Concepción de Uruguay, más conocida como LT11, quien él hacía la publicidad y nos escucha siempre, y además de, más allá de trabajar en LT11, se toma un lugarcito para escuchar Radio Total y escuchar Derecho Radial, y él hacía la publicidad de la Paso Enterriano, me acuerdo, gran voz y gran locutor también. Bueno, sí, por supuesto, un gran saludo para Leandro Tupain, trabajador de LT11, con una responsabilidad institucional importante, que es la gerencia artística, así que un gran saludo para él. Antes de continuar, Carlos, te doy un consejo comercial y continuamos con tu informe. ¡Qué tranquilidad que te da para tu salud y la de tu familia tener a mano siempre el teléfono de Luis Quintero! Luis Quintero, licenciado en enfermería, experiencia en salud y calidez en el trato. Aplicación de vacunas a domicilio, servicio de enfermería en general. Luis Quintero, 155-27-325. Bueno, ya tomé nota del teléfono de Luis. Así que vamos con la actualidad del Congreso de la Nación. ¿Qué te parece, Fede? Me parece perfecto. Bueno, vamos con diputados. Primero, que aprobó proyectos sobre recetas digitales y educación a distancia. La Cámara de Diputados realizó su segunda sesión remota ante la pandemia del COVID-19, aprobó el acceso a la educación a distancia para todos los niveles, una iniciativa sobre recetas médicas digitales y un reconocimiento al personal del Malbrán y del sistema de salud. La Cámara de Diputados de la Nación realizó su segunda sesión remota de la historia en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno por la pandemia del coronavirus. Como parte del temario, fue aprobado un proyecto sobre acceso a la educación a distancia. El texto modifica el artículo 109 de la Ley 26.206 de Educación Nacional, que incorpora la excepcionalidad a distancia para todos los niveles obligatorios. Dicha excepcionalidad deberá contar con una declaración del Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación o con la jurisdicción según corresponda cuando la escolaridad presencial sea inviable y en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos como está pasando actualmente. Del mismo modo, deberá atenderse la provisión de recursos tecnológicos y conectividad que promuevan la igualdad educativa. Como miembro informante, la diputada entrerriana Blanca Osuna, del Frente de Todos, presidenta de la Comisión de Educación, recordó que se presentaron cuatro proyectos sobre educación a distancia motivados por la pandemia. Osuna, que también nos escucha, le mandamos un saludo, señaló que el proyecto amplía el artículo 109 de la Ley de Educación en el cual se establece que la educación a distancia está dirigida a mayores de 18 años y escuelas rurales y se habilita a menores en situaciones excepcionales. Esta es una situación excepcional que supone que se brinden canales de continuidad educativa, resumió Blanca Osuna, actual diputada de la Nación Enterriana, nacida en Paraná, ex intendenta de esta ciudad. Escuchando también Sergio Vereda, un saludo para todo el personal del Sindicato de la Industria de la Carne, así encabezado por Sergio Pancho Vereda. Roberto Lencina, junto a todo su equipo del Sindicato de Empleados de Comercio, todo a codo, día a día, gestionando por los derechos de los trabajadores, con responsabilidad y firmeza. Estamos por Río FM 95.5 desde la ciudad de Colón y obviamente por Radio Total 90.9, esto es Derecho Radial. La primera parte del programa hablamos de la figura del divorcio y todo lo que tiene que ver con requisitos, etc. Y en este momento estamos en contacto desde Capital Federal con Carlos Ferreira, con toda la actividad de los legisladores enterrianos en el ámbito del Congreso de la Nación. Seguimos, Carlos. Te hago rápidamente el cierre, Fede, porque ya nos queda poco tiempo. El Senado sancionó leyes por primera vez en su historia, bajo la modalidad remota. Por unanimidad, con algunas abstenciones de la oposición en la votación en particular, la Cámara dio fuerza de ley a tres proyectos. Un nuevo convenio con la Cruz Roja Argentina, un programa de protección al personal de salud y beneficios para los trabajadores esenciales. Lo más importante para destacar aquí es que por primera vez se sancionaron leyes en el Senado en forma remota. Y por último, Fede, para despedirme, me digo que hoy conocemos un poco más al enterriano a Atilio Francisco Salvador Benedetti, diputado de la Nación, UCR, partido, UCR, dijimos, el periodo 10 de diciembre de 2017 al 9 de diciembre de 2021. El año que viene termina su mandato, comisiones que integra, como buscar en todas, agricultura y ganadería, comercio, finanzas, industria y sus proyectos de ley, entre otros, declaración para solicitar al Poder Ejecutivo que disponga a instrumentar de manera conjunta con la provincia de Entre Ríos un plan de testeo de protección y vigilancia epidemiológica orientado a determinar y diagnosticar casos positivos de COVID-19 del 18 de mayo. Una declaración para solicitar al Poder Ejecutivo que disponga a asegurar la provisión de vacunas contra la gripe y el neumococo, comprendidas en el calendario nacional de vacunación, también del 18 de mayo, y del 8 de mayo, un proyecto de ley que habla del régimen de promoción de los rubros hoteleros y gastronómicos en el marco de la pandemia del COVID-19. Bueno, Carlos, muy completo como siempre tu informe, adaptado por supuesto al tiempo que disponemos, así que te agradezco mucho y danos un adelanto de lo que se vendría la semana que viene. Vamos a conocer más diputados de la nación, seguimos en orden alfabético, vamos a estar atentos a toda la actualidad de los legisladores centrarianos y de lo que ocurre en las cámaras de diputados y senadores durante esta semana, y por supuesto tendremos más de la clase de ciudadanía para Loli y todos los oyentes que nos acompañan. Bueno, muchas gracias, Carlos. Un abrazo, gracias a ustedes, saludos a todos. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien, Carlos Ferreira desde Capital Federal, brindando el informe semanal de la actividad del Congreso de la Nación, haciendo hincapié en los pormenores de los legisladores centrarianos. Gracias. 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 Gracias.